Hubo un tiempo en que la familia Domínguez era muy cerrada, pero ya viste, se mezclaba toda la genética y salían Domínguez medio deformes ya después. Entonces dijeron, vamos a tener que hacer algo al respecto. Da la casualidad de la vida que viene un hombre con su familia constituida ya, eran como 25 más o menos. Este hombre se llamaba Ernestino Domínguez. Mire la casualidad, era Domínguez de apellido, entonces se instaló acá como capatá. Se mezclaron las dos familias y la genética mejoró. A los deformes lo dejaron la intemperie y en invierno marcharon todo, por eso hoy en día es saludable la genética Domínguez. Entonces así nació el pueblo, los Domínguez, con una genética saludable, dice el cartel abajo. Pero la historia de cómo este barrio fue tan grande a convertirse en pueblo, a convertirse así en algo mítico, ¿no? Se las cuento en la próxima. Nos vemos.